El primer reconocimiento es para el doctor Eduardo Rodríguez Noriega. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Universidad de Guadalajara y especialista en infectología. Maestro en ciencias médicas y doctor en investigación clínica, con un destacado desempeño nacional e internacional ante la pandemia de influencia del virus AH1N1. Durante la epidemia en México, preparó el protocolo de manejo con el Hospital Civil de Guadalajara e integró el Comité Universitario Único de Contingencia. Internacionalmente, fue contactado por autoridades del CDC de Atlanta e instituciones educativas extranjeras para informar sobre la situación epidemiológica y hallazgos clínicos-laboratoriales por esa enfermedad. Tiene una reconocida trayectoria ética, profesional y docente, mayor a tres décadas a nivel superior en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, así como los cursos de Physical Diagnosis y Teaching Assistant en la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva York. Cuenta con más de 200 publicaciones sobre temas de resistencia bacteriana, infecciones nosocomiales, tuberculosis, VH-SIDA, el binomio tuberculosis VIH, infecciones por hongos e infecciones emergentes, tanto en México como en América Latina. Es profesor investigador titular C en el Instituto de Patología Infecciosa y Experimental del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 del CONACYT. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina y de diversas asociaciones, consejos y sociedades científicas nacionales e internacionales. Ha contribuido a la literatura médica con varios capítulos de libros, tiene asesoría de grado de tesis, de maestrías y doctorados, y ha participado por lo menos en 500 ocasiones en diversos foros científicos. Por su trayectoria, se le ha galardonado con diferentes méritos, tanto nacionales como internacionales. Por su contribución al engrandecimiento de la medicina mexicana, se le otorga este reconocimiento al doctor Eduardo Rodríguez Noriega.